Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Hace lucirla y ya se me pone nerviosa Quédate otra cosa, quédate otra cosa Llévate la cama, eres talentosa Como signosa, quédate la cosa Llega a tu meas, sin las froncias Para mi reina, abrí de Ser lucirla y ya se me pone nerviosa Llega y peligrosa Ser lucirla y ya se me pone nerviosa ¡Suscríbete!